El Senado aprueba el proyecto de ley que convierte a Doña Ana en distrito municipal. Residentes en Zona Verde denuncian paralización de construcción de muro, temen por sus viviendas. Residentes en Zona Verde denuncian paralización de construcción de muro, temen por sus viviendas. Residentes en Zona Verde denuncian paralización del distrito municipal de Doña Ana y Atillo, en el aire Centro Sur de Noticias. Residentes en Zona Verde denuncian paralización de construcción de muro, temen por sus viviendas. Orgullo Nuestro, desde San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana, le saluda Joel Ramírez. En este ya inicio del fin de semana, nosotros iniciamos la presente emisión con la exdiputada Luceneida Mejía, hablando a nombre del Movimiento de Trabajadores Independiente, invita a los interesados a participar del precongreso por la libertad sindical, donde se creará conciencia sobre los derechos del trabajador. En República Dominicana, menos del 5% de la población trabajadora pertenece a un sindicato, porque a pesar de que el Código de Trabajo reconoce que ese es un derecho, los patronos dominicanos, a cualquier trabajador intenta formar sindicato, tratan de cancelarlo, o lo asustan, lo amenazan. Y nosotros, el MTI, está convocando a un congreso nacional para el 10 de agosto y precongresos en los municipios. A San Cristóbal le toca el domingo a las 9 de la mañana en los salones de la UAS aquí. Precongreso de trabajadores y trabajadoras por la libertad sindical. Están todos y todas invitados. Continúa marchando a buen ritmo el proceso de regularización de extranjeros en la ciudad de San Cristóbal. Recientemente fue habilitada una carpa para atender con más facilidad a las ciencias de personas que asisten diariamente a regularizar su estatus migratorio. Veamos. La mayoría de los extranjeros vienen de Haití, algunos vienen de España, de Colombia, Puerto Rico, y así sucesivamente, pero en realidad la mayoría son extranjeros de haitianos. ¿Y en cuanto a muchas personas que han venido, hasta ahora ha sido como lenta, un poco de corazón? Desde un principio fue el flujo de la persona muy rápido, o sea, y lo sigue haciendo. O sea, van diminuyendo un poco, pero siempre vienen ochenta, noventa, pero vienen mucho. ¿Y cuál es el proceso para poder obtener una naturalización que tienen que traer que documentos? Para regularse, hay los requisitos que les pedimos, su transnacimiento, su fotocopada de su cédula, fotocopada de su pasaporte. Ya cuando ellos vienen, con esos datos los evaluamos, y los requisitos que requerimos se los damos por escrito, o se los decimos nuevamente. Dependiendo de la cantidad que vengan en la mañana, si vienen cien, porque hay una persona que viene a completar, otra que viene a depositar el expediente, pero atendemos cincuenta, cuarenta, sucesivamente, y en los dos turnos. ¿Hay que pagar por el servicio? ¿Hay que pagar un poste? No, esto es totalmente gratis. No se le cobran ningún precio. ¿Están trabajando de lunes a...? De lunes a viernes. De ocho a dos, y de dos a ocho. Amigos, y el aspirante a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, en esta ciudad de San Cristóbal, Romer Lora, plantea, aspira a representar este municipio en el Congreso Nacional. Las inquietudes mías es porque yo pienso que el país tiene que empezar a dar una vuelta otra vez. La vuelta es que ya el pueblo está cansado de lo mismo, y se necesitan hoy día ya personas que tengan otro tipo de mentalidad, otro tipo de capacidad, otro tipo de educación, otro tipo de cultura, y eso es lo que el pueblo necesita, quiere, exige. Y por eso yo me salgo un poquito ya de la vida empresarial para dedicarme ya más a fondo a la política. Y San Cristóbal, que es mi pueblo natal, mi pueblo donde resido, mi pueblo donde tengo también mis negocios, quiero dedicarle tiempo a la política porque yo no voy a ir al Congreso a marchitar mi nombre, mi palabra y mis ofrecimientos. A pesar de que hace varias semanas se realizó un gran operativo de limpieza en todo el municipio, en un recorrido realizado por Centro Sur de Noticias, se observan cúmulos de basuras en distintos sectores, lo que contribuye a la contaminación y la proliferación de enfermedades. Alexander Vallejo estuvo por diferentes zonas y nos cuenta. En varios sectores de este municipio se sigue observando una gran cantidad de basura, lo que a su vez se traduce en la producción de enfermedades y en contaminación ambiental. En barrios como Los Nova, Villa Valdés, El Centro, Pro Nuevo y otros lugares, es común ver esta realidad. Todo esto a pesar de que hace pocas semanas se realizó un operativo de limpieza de todo el municipio, realizado por la oficina senatorial, en combinación con otras instituciones públicas. Según segmentalistas locales, los grandes cúmulos de basura contribuyen a la proliferación de enfermedades como la leptospirosis y la reproducción de mosquitos y a su vez el dengue y la chikungunya, por lo que Centro Sur de Noticias solicita el mejoramiento en la calidad del servicio por parte del ayuntamiento local. En un recorrido hecho, puesta noticiario, se puede observar como en distintos puntos en este municipio hay enormes cúmulos de basura que contaminan todo el ambiente, a pesar de que hace varias semanas se realizó un gran operativo de limpieza. En un reporte especial, en cámara, Alexander Vega, reporta Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Y ya llegamos a nuestro segmento Salud. Como siempre, un tema de tu interés. Préstale mucha atención al de esta noche. La compensación entre comidas es una práctica que muchas personas llevan a cabo a lo largo de la jornada y consiste en reducir las calorías de una comida en detrimiento de otra que ha estado cargada de ellas. Esta práctica suele pasar porque muchas de estas personas deciden consumir fruta por la noche para contrarrestar los excesos de toda la jornada y así compensar los niveles de calorías. Pero hay muchas personas que se preguntan si es mejor elegir fruta o vegetales para la noche. Como todos sabemos, las frutas son una rica fuente de vitaminas y minerales necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Junto a estos es destacable la fibra que nos aportan y que nos servirá de ayuda a la hora de conseguir saciarnos mucho antes lo que nos llevará a consumir menos alimentos. Pero esto no es solo, ya que dentro de lo que nos aportan están los azúcares conocidos como fructuosa. No hay que olvidar que a las frutas se les conoce como una golosina natural, por lo que el contenido de azúcares es alto. El azúcar es necesario para mantener unos correctos niveles de glucosa en el organismo. Pero por las noches estos niveles pueden ser contraproducentes, ya que el metabolismo funciona mucho más lento y el consumo de glucosa es menor y más lento. Por esto, a veces la fruta no es la mejor opción para las noches, pues si no tenemos mucha actividad y nos acostamos después de ingerirla, lo que haremos será acumular el exceso de glucosa en forma de grasa. Es tiempo de pausar y cuando regresemos tenemos más informaciones. No le cambie, esto es Centro Sur de Noticias. Cápsula informativa sobre los terremotos. A continuación, les vamos a presentar medidas a tomar antes, durante y después de un terremoto. Antes de un terremoto. Identifique los lugares seguros de su casa y en la comunidad. Refuerce las estructuras en mal estado. Tenga listos reservas de alimentos, dígase agua, medicamentos, radiobaterías y linternas. No ubique objetos pesados en lugares altos. Sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras y salidas libres de obstáculos. Durante un terremoto. Si se encuentra dentro de un establecimiento comercial, aléjese de las ventanas, colóquese debajo de las puertas y marcos reforzados. No se precipite a bajar escaleras y no utilice el ascensor. Si está en el exterior, aléjese de los edificios altos y postes de energía. Si está conduciendo, busque un lugar seguro y permanezca dentro del vehículo. Después de un terremoto. Verifique las condiciones de su familia y hogar. Mantenga desconectado la electricidad por unas horas. Verifique las condiciones de su alrededor y reporte los daños. Recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos. Manténgase atento porque es mejor prevenir. Una cortesía de Cablevisión Canal 8. Orgullo nuestro. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida. Pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús. Con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica. Con la dirección del Dr. Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132. Con el teléfono 809-528-5303. Centro Odontológico Corazón de Jesús. Agua Castalia, Fuente de Pureza. Servicio a domicilio 809-528-6161. Agua Castalia, Fuente de Pureza. Gracias por continuar con la emisión de Centro Sur de Noticias. Vamos a entrar al bloque de las nacionales. Aquí nos enteramos de todo lo que ha acontecido, lo más importante, en el resto de la República Dominicana. Maradu Brigen, con prensa de la Rosa, de dos años, jugaba con otros niños en un colmado del sector Las Cañitas, en la capital, cuando un grupo de seis presuntos asaltantes pasaron por el lugar y vieron a una persona con quien tenían diferencias, y sin importar la que había menores, la emprendieron a tiros, hiriendo y matando a la pequeña. Con prensa de la Rosa recibió un disparo en la cabeza, mientras el herido es Andri Pérez Mariano, quien recibió un disparo en el brazo y en la pierna izquierda. Los presuntos delincuentes fueron identificados como el Campe, Davey, Pequeto y otros tres no identificados, quienes previamente asaltaron a Desiree de la Cruz, 18 años, y a Héctor Mateo Cuello, despojándolos de sus celulares. En otra información, en Juan Dolio San Pedro de Macorís, República Dominicana y Haití decidieron reforzar la comisión mixta bilateral para que dé seguimiento y ponga en marcha los acuerdos firmados en las 13 reuniones que han agotado el diálogo binacional de alto nivel. La edición está contenida en la declaración de Juan Dolio, en la que ambos países plasmaron los acuerdos logrados en la tercera reunión para poner en manos de la comisión las conversaciones que se realicen en lo adelante. Además, se acordó fortalecer el organismo con sus recursos humanos necesarios y permanentes que aseguren su operatividad. Y para finalizar, la Alcaldía de Santiago expresó su total rechazo y oposición a la aprobación en dos lecturas consecutivas por parte de la Cámara de Diputados de la creación del municipio de Santiago Oeste, Cienfuegos, puesto que viola la ley sobre los distritos municipales y los municipios. El ingeniero Erwin Vargas, secretario del Urbanismo Municipal, dijo que el Ayuntamiento de Santiago y otras entidades del municipio deben acudir al Senado para impedir que se viole la ley y que además se reduzca a una sexta categoría la ciudad corazón, cuando ocupa actualmente la segunda en importancia de la República Dominicana. En las nacionales de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. Amigos, continuando con más informaciones, la falta de reductores de velocidad y de la intervención de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, en la intersección Florencio-Araujo con Pedro Rendil, continúa originando accidentes de tránsito en las referidas vías. Alexander Vallejo nos cuesta. En la intersección Florencio-Araujo con Pedro Rendil, se ha vuelto común la ocurrencia de accidentes de tránsito, sobre todo donde están envueltas motocicletas, debido a que muchos motociclistas manejan de forma temeraria, poniendo en peligro sus vidas y la de los demás. No es la primera vez que este noticiario denuncia la falta de un semáforo en dicha área o en su defecto la colocación de reductores de velocidad, asimismo la presencia de agentes de la AMET. Este viernes, el noticiario presenció la ocurrencia de otro accidente en la citada zona. Recientemente, el comandante provincial de la AMET, Coronel Cipran Martínez, se comprometió a gestionar la reparación del semáforo de la intersección Florencio-Araujo con Pedro Renvil, que tiene más de un año dañado, así como colocar agentes en el lugar, pero esto no ha sucedido. Antes de que ocurra un hecho aún más lamentable, esperamos la pronta intervención de las autoridades locales. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Las autoridades acordaron bajar de tres a dos días de la semana el agua para riesgo agrícola en las provincias San Cristóbal y Peravia, debido al bajo almacenamiento que tienen las presas de Jigüey y Valdecia, fruto de la sequía. Yanel Kis Sánchez nos amplía. La decisión se adoptó durante la reunión denominada la Mesa del Agua, que integra diversas entidades, según informó el director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS Alejandro Montaz. En rueda de prensa, en la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, Montaz insistió en el llamado a la población para que racione el líquido, ya que la sequía seguirá al menos que se presenten algunos fenómenos que produzcan lluvias considerables. Yanel Kis Sánchez, Centro Sur de Noticias. Y es tiempo de compartir las informaciones más importantes ocurrido en nuestro sur profundo. Edi Mateo, senador por el PLD, dudó que la presa de Montegrande pueda estar terminada para el 2016 por el poco financiamiento que recibe. Recordó que el presidente Danilo Medina prometió que la construcción de la presa estaría lista para el 30 de abril del 2016, por lo que dudó que podría estar finalizada porque los trabajos que se vienen realizando marchan lentamente. Yo lo pongo entre dudas, yo lo pongo en interrogantes porque veo que el flujo de financiamiento no se corresponde con el panorama que se ha trazado tanto el gobierno a través del INDRI como la empresa Andrade y Gutiérrez, apuntó el legislador por Barahona. Y en otra información, la policía apresó a una mujer de origen haitiano que horas antes había dejado abandonado en un saco en un campo de caña a un hijo de seis horas de nacido. La policía informó que la arrestada es Yamilí Yan, de 23 años, quien reside en la comunidad de Concho Primo del Batey 6 en Neiva, provincia de Bauruco, donde fue dejado abandonado el niño. El vocero de la policía, Mayor José Los Santos Pérez, dijo que el niño fue dejado abandonado dentro de un saco amarrado. Indicó que el niño fue encontrado por personas que bajaban por el lugar y llevado al hospital Julio Santana en Tamayo y de ahí a Jaime Mota en Barahona. En las noticias del sur, Alexander Vallejo. Gracias por continuar con nosotros y es momento de pasar con nuestra compañera Julia Ortega, que se encuentra en el estudio B de Cablevisión, Canal 8, para hacernos el resumen de las noticias del mundo en las internacionales. Buenas noches, Julia. Sí, muy buenas noches, Joel. Te cuento que Argentina continúa en contra de los fondos buitres. 12 años después del naufragio del 2001, el país vuelve a estar bajo la amenaza de suspensión de pagos. Un puñado de fondos especulativos estadounidenses que han rechazado una quita de la deuda del país, al contrario que la mayoría de los acreedores ha puesto a Buenos Aires al borde del abismo. Peacos. Argentina ha sido condenada en Estados Unidos por el juez Thomas Griesia de Nueva York a pagar el 100% de su deuda. Dos fondos especulativos que compraron deuda argentina a precio de ganga. El país tiene hasta el 30 de este mes para saldar el contencioso de estos fondos. Si no hay acuerdo, entrarían en suspensión de pagos frente a otros acreedores, porque ese mismo juez ha bloqueado el pago en dólares de un vencimiento de la deuda reestructurada por considerarlo ilegal. En otro orden, un centenar de palestinos muertos al cumplirse el cuarto día de la operación margen protector. Son 98 los palestinos muertos y en su mayoría civiles y entre ellos muchos niños. En las últimas 24 horas, la aviación israelí ha atacado 210 objetivos en la franja. 81 son infraestructuras habilitadas para el lanzamiento de cohetes, túneles, edificios oficiales y cuarteles de los milicianos de Hamas. También han destruido un total de 21 viviendas, la mayoría en la ciudad de casa y sus alrededores. En una última información, miles de trabajadores portugueses se han concentrado este jueves ante el Parlamento contra las medidas del gobierno, cuyas reformas dicen contribuyen a empeorar las condiciones laborales de los asalariados en medio de las ya duras condiciones de la crisis. Una profesora asistente a la concentración explicaba su enfado, no puedo quedarme callada viendo a mi gente sufrir por hambre, el paro, la pobreza. En mi escuela hay muchos niños que padecen de hambre. Señores, Portugal hasta hace poco dentro del plan de rescate de Troika salió hace dos meses de la tutela de sus acreedores, pero no termina de encontrar la recuperación económica. Señores, esto es todo lo que tenemos hasta este minuto. Les deseo feliz fin de semana y a Joel, que este corbatín le queda muy bonito. Señores, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Julia Ortega, por las informaciones del mundo. Y claro, el corbatín está de moda y es un estilo que también, ¿por qué no de llevarlo? ¿Verdad? Vamos nosotros a continuar con la emisión de Centro Sur de Noticias y es momento de pasar ahora nueva vez al estudio B de Cablevisión Canal 8 con nuestro director de prensa, Julito Pereira y su respectivo comentario de actualidad. Buenas noches, Julito. ¿Qué tal amigos? El senador Tommy Galán parece que se está preparando para reelección en el 2016-2020. Ya Tommy Galán tiene dos, dos mandatos como senador. O sea, serían cuatro más seis, diez, más cuatro serían catorce años en la senaduría. Pero también Tommy Galán aspira a convertirse a partir de este mes de agosto en presidente de la Cámara del Senado. Y si Tommy Galán se convierte en presidente del Senado de la República Dominicana, eso sería un rol importantísimo en su vida política y también muy interesante y con muchas expectativas para la provincia de San Cristóbal. Un presidente del Senado tiene bastantes facilidades para dar a esta provincia lo que muchos no han dado. Si Tommy Galán se convierte en el presidente del Senado de la República Dominicana, podríamos tener en San Cristóbal un vocero tan importante que muchos jueces de San Cristóbal y toda la provincia y el país tuvieran que hilar fino porque hay muchos jueces en este país, en esta República Dominicana que hay que destituirlo porque la justicia en estos momentos está jugando un rol muy cuestionable. Muy cuestionable el rol de la justicia en la República Dominicana, incluyendo San Cristóbal. Tommy Galán como presidente del Senado sería el momento ideal para ejercer esa función y para decirle, Tommy, tome en cuenta los tantos casos ilegales que se están produciendo en el país y los tantos jueces que la misma policía, especialmente su jefe está reclamando a la justicia y a los jueces que no sean tan benévolos con los delincuentes que son soltados con bastante facilidad. Ojalá sea así que el Senado elija como su presidente en la gestión del próximo agosto a Tommy Galán. Muchas gracias y continuamos. Nos trasladamos al estudio número 3 de Cablevisión Canal 8. Ahí está José Ceballos con las informaciones de El Tiempo. A ver qué pronostica Meteorología para hoy y este fin de semana. Veamos. Gracias. Un saludo cordial a toda nuestra amable teleaudiencia y gracias por alentarnos a continuar a seguirles informando a través de este subnoticiario estelar. Al final de la semana laboral, el pronóstico de la llegada de una onda tropical, la cual combinada con una vaguada en altura, comenzarán a incidir en las condiciones del tiempo a partir de la tarde de hoy en gran parte de la geografía nacional. Para mañana sábado y el domingo, las mismas condiciones se presentan, ya que el paso de la onda tropical interactuará con una vaguada que se desarrollará al noreste del territorio en aguas del Atlántico, a los vientos del este sureste y los efectos locales. Sin embargo, el domingo de nuevo el polvo del Sahara habrá presencia por la parte este de la isla. Estas son algunas informaciones que dominan el ambiente en las condiciones del tiempo de hoy, según los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología, los cuales presentaremos en esta sucesión meteorológica de Centro Sur de Noticias. Aguas ceros y tronadas por efectos de una onda tropical. Aguas ceros y tronadas se observarán sobre la llanura costera del Caribe, los Haitíce, Valle del Cibao y los pueblos ubicados sobre la vertiente sur de la cordillera central, debido al paso de una onda tropical y una débil vaguada en altura. Esta actividad se extenderá a otros puntos de la geografía nacional y permanecerá incidiendo durante las horas nocturnas. Para este sábado continuarán ocurriendo aguas ceros y tronadas en la región sur y sur oeste. Lo mismo se extenderán a otro punto del centro del país debido a la inestabilidad generada por la onda tropical y una vaguada que se estará desarrollando al noreste del territorio en agua del Atlántico. Para el domingo habrá salido del territorio nacional la onda tropical, pero permanecerán ocurriendo aguaceros hacia la zona fronteriza y la región sur oeste en horas de la tarde debido al viento del este sureste y los efectos locales. Sin embargo, la zona este del país comenzará a incidir el polvo del Sahara hasta cubrir todo el territorio nacional al iniciar en la semana laboral. Para la provincia de San Cristóbal hoy tuvimos una mañana con el cielo parcialmente nublado, sensación térmica sobre los 28 grados Celsius con temperaturas entre los 29 a 31 grados Celsius. Ya para esta tarde y la noche tendremos un incremento en la nubosidad de forma gradual con tormentas dispersas, ráfagas de viento y tronadas hacia la totalidad de nuestra geografía provincial debido al paso de la onda tropical. La humedad relativa estará en el día en 74% y en la noche en 84%. Las temperaturas en el día rondarán entre los 29 a 30 grados Celsius con más y más de hasta 31. En cuanto a la velocidad del viento en el día estará en el este de 16 kilómetros por hora y en la noche del norte a 13 kilómetros por hora, posibilidad de lluvias de entre un 50 a un 60%. El sol se ocultará a las 7.21 minutos de la tarde de hoy en amanecer de las 6.10 am del sábado con temperaturas mínimas entre los 24 a 25 grados Celsius. En el pronóstico extendido para mañana sábado y domingo en la provincia de San Cristóbal, temperaturas máximas entre los 30 a los 32 grados Celsius, mínimas de 24 en la madrugada, posibilidad de lluvias, oscilarán entre un 40 a un 60% y el viento estará mayormente del este al este sureste entre 13 a 19 kilómetros por hora y el cielo estará mayormente nublado por los efectos de la onda tropical que incidirá en el país. Las temperaturas a nivel nacional continuarán colorosas en horas de la tarde. Por esta razón, se mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros y no exponerse directamente a los rayos solares entre las 11 a las 4 de la tarde. La Oficina Nacional de Meteorología recomienda a la población hacer un uso racional del agua. En el pronóstico extendido para el país mañana sábado, la incidencia de la onda tropical y la vaguada provocará un incremento en la ocurrencia de aguaceros y tronadas hacia las regiones noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Ya para el domingo, tendremos una disminución en los aguaceros sobre las regiones noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza debido al alejamiento de la onda tropical y la llegada al polvo del Sahara. En resumen, para el país, onda tropical incidirá en las condiciones del tiempo generando aguaceros y tronadas en gran parte del territorio nacional. Como hemos visto y leído en el informe del tiempo del día de hoy, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar esta tarde con respecto a las lluvias. Una onda tropical comenzará a pasar por la República Dominicana y esta se combinará con una vaguada, la cual se encuentra en los niveles altos de la atmósfera. En esta última entrega de los efectos que ejerce el polvo del Sahara, hoy hablaremos sobre la contraparte de esto, los beneficios en otra parte del mundo. El desierto del Sahara es la mayor fuente de polvo mineral en el planeta. Alrededor de 60 a 200 millones de toneladas de polvo del Sahara son esparcidos a diferentes mares y continentes cada año y es el mayor fertilizante externo con que cuenta la gran selva amazónica del Brasil. Puesto que los componentes de este sedimento, rico en carbonatos, nitratos, calcio, magnesio y CO2, entre otros, es responsable de la fertilización de la mayor selva del mundo. Investigadores han descubierto que para el propio sustento, los árboles y plantas de la selva tropical del Amazonas dependen de un polvo rico en nutrientes provenientes del único valle que tiene el desierto del Sahara llamado Bodeles. Según los científicos, cada año millones de toneladas de polvo son sopladas desde el desierto del Sahara hacia la cuenca del Amazonas y según sus cálculos, en tres veces más la cantidad de polvo transportado desde el Sahara hasta el Amazonas, unos 40 millones de toneladas cada año. Así como lo vemos, en algunas áreas del planeta, este impide algunos beneficios y en otros, con el mayor de los deseos, como en el Amazonas, el polvo permite a la selva tropical brasileña mantener la fertilidad en sus tierras. Con esta nota final, esta ha sido la entrega del día de hoy en su informe del tiempo y el pronóstico extendido hasta el domingo según la Oficina Nacional de Meteorología para el territorio nacional y la provincia de San Cristóbal. Volvemos con ustedes. Momento de conectar con publicidad. Cuando estemos de regreso, hay más informaciones. No le cambie. Esto es Centro Sur de Noticias. Ya regresamos. Tu eliges el diamante que te premiará. Con colección de lujo diamante, 12 ganadores tendrán la oportunidad de ganar uno de los grandes premios. Un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, una Infiniti FX35, una Mercedes-Benz GL350 CDI, un millón de pesos en efectivo o la opción de descubrir millones de pesos en el gran diamante. Hay varias formas de participar. Canjeando puntos y demás por boletos, comprando 300 pesos en ofertas patrocinadoras. Plaza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería. En La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería. Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar. Electromuebles Daniela. Visítenos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Música 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 Gracias por continuar con nosotros vamos a pasar al bloque de las económicas, nos enteramos aquí como andan las cotizaciones de las monedas extranjeras en nuestro mercado local. Ciertamente Puerto Plata es un destino que lo tiene todo, playas montañas, historia cultura, diversión y múltiples encantos sin embargo permanece atrapado por la falta de inversión privada en la infraestructura hotelera y la mejoría de los servicios que se ofrecen a los visitantes. La novia del Atlántico exhibe sus mejores vestidos y la calidez de un pueblo que se esmera por ofrecer los mejores de sí a favor de la industria turística generadora de riquezas que aunque no sea distribuidora con equidad permite el sostén económico de sus pobladores no obstante el destino amerita un mayor esfuerzo por el bien de la calidad de los servicios que se ofrecen a turistas y visitantes cotización de las monedas extranjeras en el mercado nacional tenemos que la compra del dólar se encuentra 43 pesos con 6 centavos su venta 43 pesos con 55 centavos mientras que la compra del euro se encuentra 58 pesos con 13 centavos su venta 60 pesos con 26 centavos el barril de petróleo se encuentra 102 dólar con 90 centavos de dólar aumentó 61 centavos de dólar y el secretario general del ayuntamiento de san cristóbal bienvenido araújo japa señaló que el cabildo local no se opone a que sean elevadas a distrito municipal las zonas de atillo y doña ana ya que esta descentralización favorecerá el desarrollo del municipio y la provincia yo entiendo que cuando hablamos del progreso de una comunidad no podemos hablar de recursos tenemos que hablar y tenemos que estar positivo de que atillo tenía que ser distrito municipal por eso nosotros no nos oponemos no nos hemos oponido hemos dado declaración de que atillo tenía que ser distrito municipal y en lo que respeta también a la comunidad de Tolama no hay ningún no no todo lo que tenga que ver con el progreso de los pueblos nosotros estamos de nuevo residentes en el sector zona verde en esta ciudad de San Cristóbal se sienten preocupados por la paralización del muro de contención en dicho lugar estos tienen temor de que sus casas sean afectadas cuando se intensifiquen las lluvias nuestra compañera Janel Kis Sánchez estuvo en el lugar y nos cuenta edar y descuido es lo que viven los residentes en el sector de zona verde los mosquitos no dejan a estas personas vivir tranquilos luego de la paralización del muro de contención aquí ahora mismo nosotros estamos viviendo una pesadilla ahora mismo aquí nosotros estaban un poquito más tranquilos cuando estaba la situación que estaba pero en verdad nosotros necesitamos el muro contencioso de aquí de zona verde el señor gobernador hizo una rifa una reunión en estos días y dijo que nos iba a dar una mano amiga nosotros queremos que esto llegue a mano de él para que venga a ver cómo está contaminación ahora como han dejado estos unos charcos de mosquitos acabando con uno aquí y también nos han dejado los ranchitos también en el aire sin una mano amiga a nosotros que nos ayude también nosotros necesitamos que por lo menos por el amor de Dios que tengan misericordia de zona verde y que nos den una mano amiga por nuestros hijos también la contaminación va a acabar con ellos ahora mismo el señor gobernador nos dio una buena mano amiga por el muro pero ahora nos han dejado los ranchitos todos derrotados todos los mosquitos se nos meten por ahí eso hace daño porque eso el dengue mata a uno han dejado el muro a la mitad y todos esos ranchos derrotados ahora estamos peor ahora que se acerca la temporada ciclónica ¿tienen ustedes temor de que eso? y ahora si ahora que se acerca la temporada ciclónica nosotros tenemos temor de que por todos esos pedazos que dejaron sin aceite y toda esa casa derrotada el río nos pueda llevar todo la preocupación es que si el río viene el agua se le va a meter a toda la gente otra vez porque cada vez que viene el río con impetu el río se le mete a la gente y ahora con ese muro a media mitad más fácil se le mete quizás por donde estemos adelantados por ahí no se le meta pero los de aquí abajo van a sufrir mucho y hay muchos niños pequeños eso da pena que ese muro lo dejen así deben de terminarlo porque tienen que condolerse de la gente nada más no es cuando la gente va a votar que deben de preocuparse por la gente sino que deben de atender a la gente pobre de este barrio que en este barrio aquí nadie tiene nada en este barrio el problema del muro que ahora no han dejado el muro así por mitad han dejado unos charcos de agua y ahora hay muchos moquitos se dieron todos los aparatos para Ocoa no han dejado así si el río se nos mete ahora ¿qué va a pasar con zona verde? nosotros le damos una mano a mí que el señor gobernador es un hombre serio y trabajador que tome cartas en el asunto de esto ven nosotros necesitamos que nos ayuden coinciden el muro ¿se han dirigido a alguna de las autoridades? no el señor gobernador siempre y tú me galán que siempre están pendientes a esto aquí pues no han pagado el primero está parado por falta de pago lo han dejado así hicieron todos los aparatos para Ocoa supe así y ahora los mosquitos están quedando con todos nosotros aquí y los ranchitos que hay ahí como 7, 8 casitas lo quieren sacar la mala de ahí sí porque si se mete el muro por ahí arriba va a acabar con medio barrio entonces es un abuso lo que han hecho aquí por no darle cuarto a los dueños de los ranchos mejor se han ido si llevan la máquina se llevaron todo y no lo quieren hacer muro y ese dinero ya lo dieron lo que pasa es que se lo quieren robar entonces los hombres que tienen su deuda por aquí como Danilo que tiene 8 hijos que le deben con muchos mil y pico de pesos y a él le deben ¿cuántos días? un par de días también de trabajo y por no pagar a lo mejor dejaron el muro así estos ciudadanos piden a las autoridades que continúen los trabajos ya que tienen temor de que el río Nigua se lleve sus ajuares los residentes en zona verde se sienten preocupados por la paralización del muro de contención estos piden a las autoridades venir en su auxilio para concluirlo Yanel Kizánchez Centro Sur de Noticias el Senado aprobó el proyecto de ley que declara Distrito Municipal la comunidad de Doña Ana en primera lectura luego de que la visita que realizara la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso Nacional donde valoraron las condiciones favorables que posee la comunidad la Comisión de Senadores presidida por Rubén Darío Cruz presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales del Senado en compañía del licenciado Tommy Galán senador de esta provincia la visita fue realizada el pasado 9 de junio del año en curso la comisión formada en la comunidad denominada Comité Pro Doña Ana Distrito Municipal integrada por miembros de las distintas organizaciones sociales y religiosas que hacen vida en la comunidad trabajaban por completar las sugerencias hechas por la Comisión del Senado al momento de la visita el Senado aprobó el proyecto de ley que declara Distrito Municipal la comunidad de Doña Ana en primera lectura luego de la visita que realizaran la Comisión de Asuntos Municipales Yanel Sánchez Centro Sur de Noticias Bien amigos y nosotros así ponemos punto final a la emisión de Centro Sur de Noticias en pantalla compartimos nuestro portal Centro Sur de Noticias punto com al igual que nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos para nosotros un placer llevarle la noticia a través de esta frecuencia Joel Ramírez estuvo con ustedes pasen todos feliz fin de semana y nos reencontraremos el lunes si Dios lo permite mantenga la sintonía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina